¡Ay, medio metro! ¡Sincipal en el incumpli! ¡Y en la pista de la noche! ¡El único! ¡El original, papá! ¡Soy un atletado de habitaciones! ¡Soy el guarno! ¡El medio de eso! ¡Y hoy el partido! ¡El partido de la B-Clan! ¡La B-Clan medio metro! ¡Eh! 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 ¡SincipalPP,inuloportacapé! ¡T nuestro ritero real! ¡Reaah! ¡Yo quiero que denrime el patito! ¡El patito desp armado del corazón! ¡Pegue el corazón medio retro! ¡Bego el corazón! ¡Eh! 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 ¡Mirade! ¡Mirade! Y dale, 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 dale. Así te quito el video, contento. Yo les quiero un pastito, el pastito de King. ¿Qué pasó? El pastito nuevo de King. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pasó.